¡Aquí Pisa Ló! Se ve tu huevo. Es un temático de revelado jefe. ¡Claro! ¡En el escenario! ¡Le dejo el talento de... ¡Keya la Boom! ¡Aquí Pisa Ló! ¡Aquí Pisa Keya la Boom! ¡En la escena! ¡En la escena! ¡Ací Pisa Ló! ¡En la escena! ¡En la escena! su sonrisa, no se siente una estraña hoy suerte va a caer su normal se formará hoy hay una mujer que se la cuenta de su arena ¡Oye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente te veo... Has entrado en clavur total. Yo te veí un vestido de alta postura. De verdad, felicitaciones por la producción. Me parece maravilloso. ¡Felicidades a la conductora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Definitivamente, este, Chiara, tu desoporto femenilidad, tu coquetería, tu elegancia... Todo estuvo perfecto. Ni conveniente del final, ni se notó. Ni se notó. En tema de la producción, te veo entre... Entre Valentina e Isabel Pantoja. Y... Definitivamente me trae muchos recuerdos. Porque este musical, el final de Talía, yo lo hice para el cumpleaños de Grand Channing White, que es un bravo amigo de nosotros. Lo hice una vez, pero ahora mi idea de la antena hacia arriba me encantó. O sea, todo estuvo muy bien, como te digo, el detalle final. ¡Ah, ojo! Cuidado con los bailarines, con el tema del vestuario. Los jeans no me gustaron. Hubiera salido más con pantalones negros, con los zapatitos. Y quedaba espectacular. Por el resto, felicitaciones. Gracias. Gracias, Margarito. Ja, ja, ja. Nick Harwell. Nada, felicitar a Kiara, de que ya me estás ubicado como una de las más fuertes del cuart de misa. Y nada, sí, así es el final. ¡Fuerte la prueba para Kiara! ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a ver!